¿Cómo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo a mi amigo que su mujer reina ya con otro? ¡Vaya! Yo la vi con él, a la mujer de mi amigo Yo la seguí una mañana, yo la seguí a su cabaña Yo vi que se quitaba la ropa, también vi cuando le hacía el amor ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Ella no engaña con otro, para no verlo sufrir ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Ella no engaña con otro, para no verlo sufrir Yo la vi con él, a la mujer de mi amigo Yo la seguí una mañana, yo la seguí a su cabaña Yo vi que se quitaba la ropa, también vi cuando le hacía el amor ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Que ella no engaña con otro, para no verlo sufrir ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Que ella no engaña con otro, para no verlo sufrir ¿Cómo? Ahí va, para la gente de Tucumán 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 La gente de Montero, para no verla sufrir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Que ella no engaña con otro, para no verlo sufrir Como, como le digo, ella le engaña con otro para no verlo sufrir Gracias por ver el video